La Fiesta del Nacimiento de Juan el Bautista Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Y hoy estamos adelantando en este jueves la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Porque mañana nosotros tenemos la gran celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Y en la liturgia, cuando miramos un poco de acuerdo a la jerarquía también de nuestras celebraciones, ciertamente el Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia de Dios por encima de una fiesta de nacimiento. Pero como Juan el Bautista es el más grande nacido de mujer, como nos dice la Palabra de Dios, lo transportamos para el día de hoy, 23 de junio. Añando veñandillarañee a través del libro de Isaías, estamos en el capítulo 49, del 1 al 6. Escúchenme costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llama desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mí una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije en vano, me fatigué para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi decreto está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Queridos hermanos, aquí entonces está una de las figuras más importantes dentro del Antiguo Testamento. Con Juan el Bautista termina. Lleva durante todo ese camino de historia y de salvación. Aquí está el camino y llegará el momento en que enviaré a mi hijo, es decir, al Mesías, al Salvador. Y justamente Juan el Bautista es el que da el escatón, es decir, el corte definitivo con el Antiguo Testamento y ahora indica el Nuevo Testamento. Va a comenzar esta nueva historia. Juan el Bautista es una de las características esenciales. Este es el Mesías. Y lo encontramos en varios pasajes con esta característica de Juan el Bautista. Pero para eso tenemos que estar atentos. Para esto también tenemos que vivir la misma característica de Juan el Bautista. Señalar el camino del Señor. Estamos llamados cada uno de nosotros a ser otros Juanes, otros Juan Bautista que puedan señalar el camino de Dios en la familia, en la sociedad, en nuestra patria. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.